Hola, saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy vamos a hacer un pastel relleno de flan obeso de ángel, pero en forma de corazón. Así es que primero que nada vamos a empezar a poner a calentar el horno a 350 Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y aquí tengo ya lo que es, pues los ingredientes, 6 huevos grandes, una taza de azúcar, tazas medidoras de repostería. Vamos a batir muy bien, muy bien, hasta que lleguemos a este punto, así como punto de letra. Yo me tardé con esa batidora aproximadamente unos 10, 12 minutos. Después le agregué media cucharada de sopera de vinagre para que no huela a chuquilla o a huevo. Pues después vamos a tamizar dos tazas de harina. Harina todo uso. Yo les recomiendo que la tamicen ya sea antes o al momento, así como ahorita que lo estoy haciendo yo. Muchas personas no les gusta porque dicen que no queda bien. Y aquí le vamos a agregar una cucharada sopera de polvo de hornear. Vamos a tamizar porque dicen es que en tazas medidoras no quedan bien las recetas. Bueno, pues yo aquí les enseño a ustedes que sí quedan muy bien. Con la batidora apagada, revolvemos lo que son los polvos. Después de ahí, no sé por qué no salió en el video, agregué lo que fueron 4 cucharadas soperas de aceite y una cucharada sopera de esencia de vainilla. Se le integre bien así con la espátula y enseguida va para los moldes que ya deben de estar engrasados y enharinados. Estos moldes son de corazón, pero de la medida sería de 8 por 3 pulgadas. Pueden ser un poco más altos. Yo no los tengo tan altos los moldes. Entonces divido la mezcla en los dos moldes. Y este pastelillo sería para un aproximado de 10, 15 personas. Van a decir entonces o 10 o 15. Pues es que no a toda la gente le gusta el pastel. Hay gente que pide menos o hay gente que pide más. Una vez que ya dividimos la mezcla en los dos moldes, lo pueden pesar ustedes si gustan. Este se va a ir al horno y va a tardar de 20 a 25 minutos. Ustedes le hacen la prueba del palillo a los 20 minutos. Ya solo lo dejan enfriar una vez que ya esté horneado. Mientras vamos a hacer lo que son las leches. Empezamos con una lata de leche evaporada que es de 12 onzas. Y después le agregamos una lata de leche de galón, leche entera. En la misma lata vamos a ir midiendo. Y después le vamos a agregar otra lata de leche half en half. O media crema, no sé cómo le digan ustedes. Y después ya le vamos a agregar lo que es pues la leche condensada. Y aquí pues ya endulzan al gusto, revuelven y le ponen la esencia de su elección. Así es que unas dos cucharadas soperas. Y estas serían las cuatro leches para el pastel de cuatro leches. Porque luego si les digo de tres leches me dicen, oye Sana, pero es que es de tres leches. ¿Por qué dices que de cuatro leches? Pues porque es hecho con cuatro leches. Entonces, miren ahí tengo chantilly que ya está listo nada más para batir. Opcional, si ustedes le quieren poner un poquito de esencia con sabor y color. Ya depende de ustedes. Ese chantilly pues mientras el pastel se está horneando. Pues es que lo estoy haciendo. Y fue que hice también las cuatro leches. Y las cuatro leches las tengo dentro del refrigerador. Ahí yo lo estoy probando porque quiero ver a ver si le falta más esencia o no. Y yo lo quería el chantilly amarillo porque dije yo pues quiero hacer un pastel amarillo. Pero lo hacen ustedes blanco del color que ustedes gusten. Y también estoy utilizando la batidora de mano porque luego me dicen, es que tú luego nos enseñes con la batidora de mesa y nosotros no tenemos. Miren, con la batidora de mano se hace muy bien también. Ahí van checando ustedes la textura de su chantilly. Miren que si está muy suavecito pues bátanle más. Que si está muy durito pues ahora sí que les tocaría echarle chantilly líquido para que lo bátan con la mano. Y ya se arregle la textura. Bueno, ya están los panes aquí. Todavía están calientitos, recién salidos del horno. Y los vamos a desmoldar cuidadosamente. No se me vayan a quemar. Lo vamos a desmoldar así porque el pan quedó un poquito con pancita. Entonces le vamos a poner un poquito de peso en la parte de arriba. Con una tablita solamente son unos segundos. No lo dejen mucho tiempo porque no queremos tan bien que el pan quede como tortilla. Solamente para que se le baje la pancita. Bueno, ya le vamos a despegar el papel de hornear. Yo le pongo en el fondo del molde. Se me hace más fácil y práctico para desmoldar. Y ya después le damos la vuelta y vean eso. Ya el pan ya quedó pues más parejito. No se le notaba mucho la pancita. Puede ser por cómo tenía la cámara, ¿verdad? Así como enfocada de arriba hacia abajo. Pero bueno, sí se le miraba a lo que voy. Yo le pongo la tablita o algo pesadito para que se anivele. Y quede así todo parejito y no le tenga que quitar tanta pancita. Sí le tengo que retirar esa pancita que tiene ahí. Pero ya es nada más una capa delgadita. Que esa la verdad no se necesita en el pastel cuando nosotros lo humedecemos. Hay que retirársela cuidadosamente. Sin cortarle de más. A veces el pastel no se presta como para quitársela. Y entonces pues ya ahí ya no podemos hacer nada. O esperar a que enfríe bien el pan. Porque aquí el pan aún está tibiecito. Van a decir Ana, pero no lo dejas enfriar. Sí, sí lo dejo enfriar a veces. Pero en esta ocasión dije lo voy a hacer rápido el pastel. Y le quitamos todas las boronas. Y ya le damos ahí. Miren, lo acomodamos en el molde pues. Entonces lo acomodamos y si quieren ustedes pues lo enlechan ya al gusto. Van a decir, pero ¿cuánta leche tú usas para ese pastel? Miren, aquí ya va a ser al gusto de ustedes. Porque luego me preguntan, oye, pero es que se le tira la leche. Pues sí, cuando le ponemos de más a mí también se me tira la leche. Por ejemplo, la primera taza que agarré de leche. La dividí entre los dos pastelillos, si vieron ustedes. Ya después le fui agregando. Oigan, en los panes porque todavía no eran pasteles. Ya después le fui agregando un poco más de leche. Así es que como siempre digo yo, pues ustedes van a elegir cuánta leche le quieren poner al pastel. Y como lo vamos a llevar a reposar unas tres horas o toda la noche. Tapadito con el plástico para que repose la leche. Y la leche, recuerden que yo la tenía en el refrigerador. La tenía ahí. Entonces, yo aquí voy a utilizar un flan que yo ya lo había hecho. Es solamente una leche condensada de 14 onzas. Una leche evaporada de 12 onzas. Seis huevos grandes. Esencia de vainilla. Unas tres cucharadas soperas o al gusto. Y para el caramelo, pues fue una taza de azúcar. Mire. De hecho, ya tenemos videos. Cómo están ahí disponibles. Vea las recetas de los flanes. Y obviamente utilicé pues el mismo molde, ¿verdad? Para que sea de la misma medida. Entonces, lo voy a hacer así relleno. Pero ya no les traje la receta aquí del flan. Porque no grabé el video. Pero bueno, es de las recetas que ya tenemos disponibles. Para que vayan y vean. Ya nada más ustedes dividen la mezcla. Y ahí, pues ya empezamos con nuestra ruedita giratoria. Aquí damos unas golpeaditas, ¿vieron? Para desmoldar. Le echamos. Si creen que necesita leche. Yo aquí sí se me pasó de leche. Miren, aquí le vamos a poner ya el pastel. Al pastel le vamos a poner el corazón. Se lo vamos a acomodar ahí. Cuidadosamente. Y si vieron al principio del video. Que yo les enseñé que el pastel lleva popotes. Sí, porque miren, si no le ponemos popotes. Les voy a decir en mi experiencia. Cuando lleva flan. Pues se van a mover las capas. Entonces, este pastel era para disfrutarlo aquí en la casa. Y yo lo enleché mucho. Pero, si ustedes no quieren enlecharlo tanto. Como les digo. No le pongan tanta leche. Pónganle menos. Tantienle, tantienle. Y luego este también. Como siempre les digo. Pónganlo a prueba ustedes. Ya empezamos a ponerle el chantilly. Ahí también ustedes van a elegir. Qué tanto chantilly. Van a utilizar para el pastel. Por ejemplo, yo nada más batí lo de medio litro. De chantilly líquido. Que este ya trae. Pues el azúcar. El sabor. Vainilla. Y nada más ustedes le ponen el color. La marca que ustedes encuentren en el mercado. Porque luego me dicen. Ana, pero cuál marca tú utilizas. Es que luego a veces no encuentro la misma marca. Entonces, la que ustedes encuentren en su ciudad. En su país. Y como ven ustedes. Yo siempre trabajo con chantilly. Por lo regular. Porque pues es lo que más. Tengo aquí. Oigan. Es lo que más se me hace práctico también. Para trabajar los pasteles. Y. Básicamente. Es lo que lleva el pastel de tres leches. Porque de ponerle a un pastel de tres leches. Buttercream. La verdad para mí. Si se me hace muy difícil. Ponérselo. Porque está muy pesado el buttercream. Y el. Chantilly. Es más. Liviano. Más suave. Bueno. Pues ya alizan ustedes. Le alizan al pastel. Con lo que ustedes tengan. Con lo que puedan. O le hacen figura. Como con el triángulo. Que luego a veces tengo yo. Un triángulo. Y le hago las figuras. Bueno. Yo alicé lo más que pude. Por ahí. Se le andaba como que saliendo la leche. Pero pues eso toca retocar un poco los pasteles. Bueno. Le puse un poquito más de chantilly amarillo. Al chantilly que me había quedado. Para que resaltara el color. Y estoy utilizando aquí una duya número 1M. Y vean. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Y después empezaremos de derecha a izquierda. Para que se vean. La figura así. Como acomodada pues. No que vaya dando vuelta alrededor del pastel. Porque pues no es redondo. Se supone que es de corazón. Así ustedes pónganle. Ahora sí que la imaginación. Lo que ustedes le quieran poner. Yo a mí. Me hubiera gustado utilizar otra duya. Más. Chica también para. Hacerle la decoración que va en el. En medio. O ponerle otro tipo de decoración. Pero utilicé esta misma. Porque saben. Ese video había sido un video. Que estuve grabando en un en vivo. Y a veces este. Como que me canso. Yo creo que de tanto que hablo. Bueno. No lo traje. La otra duya. Pero igual se los comparto. Dije. Se los voy a grabar. Porque no estuve grabando. En las otras plataformas. Así es que. Como siempre les digo yo. Síganme en todas las redes sociales. En todo lo que tiene que ver con pasteles. La moreliana. Pero ahí ese amarillo. Me hubiera gustado que hubiera sido con una duya más chiquita. Más pequeña. Porque así como que hizo mucho bulto. Como que para mi gusto. Estaba como que. Más o menos. Y unas perlitas. Que pues como era para comerlo aquí en la casa. Ya no le quise poner. Pero usted. Yo sé que lo van a decorar. Más. Bonito que yo. Claro que sí. Porque ustedes ya son expertas. Ya tienen mucho tiempo. Este. Siguiendo a todo lo que tiene que ver con pasteles. La moreliana. No hombre. Yo aquí estaba como que. ¿Cómo lo voy a cortar? ¿Cómo lo voy a cortar? Ya se me andaba queriendo caer el pastel. Pero más o menos esa era la idea. Miren. Así. Se pone un plato. Y así se corta. No hombre. Ya estaba haciendo yo una embarradera. Pero pues es que. Luego a veces así pasa. Cuando sucede con los pasteles de chantilly. Y me quedo a disfrutarlo. Los voy a saludar en el próximo video.